Ramada Yoc Valle de la Luna Cosi, cosi Valle de la Luna Y piedra zonajero Valle de la Luna 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 Ahí está Ahí hay el otro camino Parece que a nuestro amigo no le gusta este camino Sí, pero viene con el avión Vamos a ver la nave Primero la base Te conviene Ya está Quedaste del otro lado Por quererme Yuhuuu Un río Pindonga Camino Lorma Blanca Aliviar Pasando Por el volcán Granadas Mierda que está Ahí está No, y la que está arriba En la colinita Y la La oveja cruza Blanca y negra Y mira quién viene ahí No sé Butch No, eso es increíble Hola, ¿cómo están? Les muestro el cañadón del río Pindonga Es algo impresionante Como su nombre Como su nombre lo indica Allá está el Granada Como daban lluvia Decidí descansar un poquito Y salir a dar una vuelta Allá hay una cascada Que justo ahora la muestra el sol Pero sin agua Ojalá llueva pronto Así la vemos Y ahora Yo venía caminando por ahí Y me encontré con este precipicio Así que voy a tener que dar un rodito Bueno Que la pasión La queña más rara del mundo ¿Qué es lo que está pasando? Crecimientos gigantes. No sé qué es, pero es increíble. Y es fértil. ¿Por qué? Porque tiene un hijo igual a él. Y está enclavado. Hay otro. De un lugar increíble. Cerro Pindonga. Cuidado, Vane, por favor. ¡Puidado! 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 ¡Atroz! ¡Mira! ¡Ay, no! ¡Puede! ¡Au! Bueno, no voy a salir. ¡Ah! 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 ¡Puede! Gracias. 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 Laguna Pindonga, en el fondo del volcán Granada. ¡Pindonga! Bosque de queño, bosque de queño, vanecita, increíble, se la revanca. Y bueno, la inmensidad y esas boludeces. Es hermoso, hermoso estar vivo, sentir... Gaviotas. Y no es el mar. ¡No! Es la laguna, la Laguna Pindonga. ¡Fuera! ¡Fuera de acá! Y este es el primer bosque de polilepis que veo al lado del agua. Que va a ser de la casita. El esqueleto de un monstruo marino en la Laguna Pindonga. Allá en el fondo flamenco, acá el volcán Granada. ¡Acá! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, llegamos! ¡Qué lindo todo! Allá en los pueblos originales juntaron piedras y las dejaron ahí. Acá, tratando de hacer lo mismo que los pueblos originales, los guanacos, las huicuñas y las llamas cagando. Bueno, la playa muy ancha. Acá hay que hacer un resort o algo así. Porque si no, esto se va a pique. Hola, amigos. Hola, ¿cómo están? Soy la vicuña Granada. Y estoy aquí para alegrarle la tarde. ¡La tarde! Árboles grandes, árboles grandes, árboles grandes, laguna. No, faltó la otra. Hay cuatro lagunas. Me di. La que fuimos, una en el fondo y estas dos. ¡Qué miércoles! ¿La ves? Ah, sí. Mirá. ¡Increíble! Me encanta. Gracias. Perdiente natural, volcán Granadas. ¡Qué hermoso! Salí de la nada el agua, ¿viste? Muchas gracias. Vamos. Feliz. Que no cumpla Dayana. ¡Que no cumplaeing. ¡Ena echa! ¡Las otras velitas! ¡Vamos! No, 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 no Un deseo más Bueno A ver la comida Se llama pollo Enviscerado y pielado Y no me haces mate, ¿vale? ¿Esto sale de cualquier lado? No, de esto Ok Tenés que poner Gracias Ahí en el fondo Un puntito minúculo Valen Que camina como una yegua Y está acabo un kilómetro delante Atrás El grupo de los cuatro lerdos Ahí Caminando de a poquito Y yo en el medio Tratando de Sobrevivir Ahí está el grupo Parece que me estoy metiendo En una obra en construcción Pero es Uno de los lugares Más fascinantes Del mundo La habitación de Felo La cocina ¿Qué tal? Bueno, este es el lugar más bizarro de mi vida. Hemos dormido ever, never. Está palo a palo como en casa con un grado. ¿Se creerá perro? Esperá. Bueno. Esperá. 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 Espera. 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 Pasa nada, Armando Pasa nada Pasa nada El granito de arena Pasa nada Yendo de Loma Blanca A minas pirquitas Por un camino de burros Ahí está el zorro Granada Que lo tiró de las patas Lindo che, lindo Cerro Liviano Cerro Quindongue Y allá lejos Loma Blanca Y allá lejos Vic Sufriendo Sufriendo Que lo tiró Bueno, llegamos al punto para hacer una parcela Un bosque Un gigantesco bosque de polilepida Nuestro héroe La heroína El director La bonita al fondo Acá Granada Becaria por ahí Volviendo de la montaña Como que yo traté De arreglarla Costura Doble tela Pero no No se puede Una mierda Esto Industria argentina Que querés Mirá Y ahora qué hago Andrita Argentina No sé si no sé si no te mierda